Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os traigo un análisis del nuevo Topping DX5. Este DX5 se engloba en lo que sería la gama media de la marca Topping, que ya muchos conoceréis por su gran relación calidad-precio y nos encontramos ante un combo de DAC y amplificador bastante compacto pero con un chip de sonido que nos dará la máxima afinidad, muy potente y con él podemos disfrutar de nuestra música allá donde estemos. Como veis aquí tendríamos el DX5 un poquito más de cerca. Lo que es la construcción a mí me ha gustado mucho, está todo fabricado en aluminio, incluso el pote y también me gustan mucho las líneas así redondeadas, no suele ser lo habitual en este tipo de dispositivos, suelen ser más cuadrados con aristas así que está muy bien para agarrarlo y llevarlo a cualquier sitio. Luego también la gran pantalla de su parte delantera, muy visible, me ha gustado también bastante. La podemos regular incluso en tres modos de iluminación y también con el pote podremos pulsar en él para acceder a otro tipo de ajustes, todo muy visible desde la pantalla como os comento y también tendremos dos tipos de salidas de auriculares, tendremos 6.3 y XLR balanceada con lo cual así podremos mover cualquier tipo de auricular, ya sea con terminación normal o balanceada y sacarles toda la potencia y toda la calidad y disfrutarlos durante horas y horas. Ahora ya estaréis viendo lo que es la parte trasera de este DX5. En esta zona tenemos las salidas, tanto XLR de tres pines como RCA y con estas salidas vamos a poder utilizar el DX5 como DAC y mandarlo a un equipo estacionado que tengamos por ejemplo con amplificador de cajas, también lo podemos usar de preamplificador este DX5 y luego en esta zona tendríamos las entradas, vamos a tener entrada Bluetooth, vamos a tener entrada TOSLINK digital, tenemos también entrada coaxial también digital y entrada USB y de esta forma podremos mandarle una señal digital por ejemplo desde un lector de CD o incluso desde el ordenador al DX5 y que él decodifique y amplifique la señal y luego ya en este extremo tendríamos el botón de encendido y apagado como veis y la toma de corriente. Aquí tenemos presentado lo que son los accesorios que nos vendrán con el DX5, tendremos en primer lugar su cable de alimentación para conectarlo a la corriente, su cable USB para conectarlo a un PC o Mac, tendremos también un adaptador de 3.5 a 6.3 para auriculares, la antena Bluetooth, su mando de control que veremos a continuación más en detalle, tendremos también su manual de usuario y la tarjeta de garantía. Aquí como podéis ver tendríamos el mando a distancia de este DX5, en la parte superior tendríamos el botón de encendido y apagado y el botón de silenciar, en lo que es la parte más central tendríamos el botón de confirmación, el botón izquierdo y derecha que nos permitirán hacer un ciclo sobre las entradas, seleccionar USB, óptica, coaxial o Bluetooth, tendremos el botón de más y menos que nos permitirá variar el volumen y luego también tendríamos estos dos botones que será el botón de selección de salida, salida de auriculares en este caso y aquí tendríamos la salida de línea que nos permitirá que actúen la salida XLR y RCA traseras. Luego tendremos este botón que nos permitirá seleccionar los modos de filtros, tendremos tres filtros diferentes que variarán un poco la señal de salida de los auriculares, tendremos también el modo de ganancia para la serie de auriculares en alta y baja, tendremos también el botón de selección de la iluminación en tres niveles, bajo, medio y alto, también lo podremos dejar en automático y por último tendremos el botón de autoapagado que nos permitirá dejarlo activo todo el tiempo o que se apague durante unos segundos de inactividad. Ahora os voy a mostrar cómo sería la visualización de la pantalla de este DX5 y cómo operamos todos los parámetros con su mando. En primer lugar ya podéis estar viendo en la pantalla como se muestra la información, tendremos el volumen en decibelios, tendremos también el formato que está reproduciendo, la calidad de muestreo en kilohercios y tendremos también cómo nos muestra la entrada y la salida. En este momento la entrada sea Bluetooth y la salida phone out o salida auriculares. Lo podríamos con el botón de encendido apagado apagar, como ya estáis viendo se despide de nosotros, lo podríamos también volver a encender, aquí ya se estaría reiniciando, podremos también operar con el botón mute que silenciara el terminal, tendremos también con el botón de más y menos podremos variar el volumen, como veis nos lo mostrará en decibelios, también podremos con el botón de izquierda y derecha del mando hacer un ciclo sobre las entradas, tendremos una USB, coaxial, óptica y Bluetooth, tendremos también el selector de salida que podemos seleccionar salida auriculares, phone out como estáis viendo o line out que nos habilitará el RCA y el XLR traseros, tendremos también el modo de ganancia, operará seleccionando la salida auriculares y podemos ponerlo en dos niveles, alto y bajo, tendremos también aquí los filtros en tres modos y también el autoapagado, como veis lo podemos dejar en off que estará siempre encendido o en on que cuando lleve un tiempo inactividad el X5 se apagará solo y por último tendremos el selector de brillo que ahora está en automático pero lo podemos también seleccionar en bajo, en medio y en alto y nos hará un recorrido sobre todas las intensidades de brillo del que dispone el aparato. En el interior de este de X5 vamos a contar con doble chip 9068AS de sabre, uno para cada canal y nos va a permitir decodificar señales de hasta 32 bits y 768 kHz, también vamos a contar con decodificación nativa DSD hasta 512 y MQA a su máxima expresión, vamos a tener decodificación de MQA full decoder, vamos a sacar la máxima calidad de MQA de nuestros archivos y también va a contar con una amplificación muy potente de 1800 milivatios, lo cual nos va a permitir mover cualquier tipo de auricular a excepción de los auriculares más duros de mover como pueden ser los Ifiman Surbara, pero en general el 99% de auriculares del mercado los va a mover con una gran potencia y la máxima fidelidad. Este de X5 también cuenta con referencia en Bluetooth, con lo cual vamos a poder mandarle nuestra música desde nuestro PC o nuestro móvil sin necesidad de cables y para ello cuenta con prácticamente todos los codes de alta resolución, vamos a tener AAC, SBC, APTX, APTX HD, APTX Low Latency y LDAC, con lo cual podremos disfrutar como os comentaba de toda nuestra resolución sin necesidad de cables y de forma muy cómoda. Todos estos días estaba probando este de X5 con auriculares como los Focal Clear MG que veis aquí, pero también otros incluso más difíciles de mover como los Ifiman Aria y la verdad es que ha tenido un muy buen desempeño, mueve prácticamente el 99% de los auriculares del mercado, muchos ni siquiera hace falta ponerlo en ganancia alta, ya en ganancia baja tiene suficiente potencia para moverlos y la verdad es que la experiencia de uso ha sido muy buena, con su mando a distancia, muy cómodo, la pantalla también se puede regular en brillo, con lo cual ofrece una visibilidad muy buena, lo he tenido al lado del ordenador, en el escritorio, mientras trabajaba y como os comentaba un sonido muy bueno, incluso la reacción por Bluetooth es bastante buena, muy estable, lo he estado usando también con el MOBI y el LDAC, y me ha dado siempre un buen rendimiento y me acompaña durante mi suerte de trabajo. En conclusión recomendaría este de X5 a todos aquellos que busquéis un combo de DAI amplificador en un tamaño bastante compacto, pero sin renunciar a una gran calidad de sonido y a bastante potencia de amplificación, y lo podéis emplazar en vuestro escritorio, en vuestro salón, para daros la máxima calidad de sonido y una gran potencia para mover cualquier tipo de auriculares. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta, pues contactadnos en nuestro teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.